Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo Y mientras tanto hablarte a lo oído Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo Y mientras tanto hablarte a lo oído Me pido a la fría de los días, el río de la temprana de los días Los ángeles de los pocos días, ya que no nos vamos a fiel en la arena Oh, oh, venga que hay en tu amor Oh, 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 venga que hay en tu amor Oh, 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 venga que hay en tu amor Oh, 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 venga que hay en tu amor Oh, 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 venga que hay en tu amor Ya no te sabes mi hijo, es que aceleran los latidos Tu cuerpo ya malvido, oh, 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 oh Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo Y mientras tanto hablarte a lo oído Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Y mientras tanto habla a lo oído Yo quiero Helo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!